Ya arranca la sexta temporada de Pequeños Grandes Talentos, espérela. Bueno, antes de pasar con Florentino, estamos esperando a Ashley, nuestra joven superhéroe. Sí, señor. Pensé que había una promo. Heroína. No, una expectativa con Ashley. Una biodata por ahí, escuché. Bueno, mírenla aquí, aquí está recibiendo, a ver si Mercedes me ayuda. Un reconocimiento que le hiciera la mañana de hoy, el Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís, lo propio hizo también en la dirección de la escuela donde ella recibe docencia. En el izamiento de banderas fue recibida por sus compañeros también, el Cuerpo de Bomberos estaba allí, resaltando los valores de esta joven, que es un verdadero ejemplo para la juventud dominicana. Mira, ya tiene lo más importante que fue donde nos enfocamos la semana pasada, cuando la invitamos. Lo primero que hay que conseguirle es una beca. La beca está. Una beca para ella estudiar medicina. La beca está. Creo que su madre o madrastra es enfermera. Su madrastra, porque ella vive con su madrastra me parece. Esa enfermera. Y creo que tiene una hermana que es médico, si no me equivoco. Estudiante de medicina. O sea, que fíjense como en el entorno hay algo y miren como esa muchacha actúa. Pero yo repito, estudiante, hasta un médico, en esa circunstancia medio puede flaquear. Deber una mano cercenada. Hay que tener la sangre. Coger, poner el torniquete. Montarse. Ella lo que hizo fue que colocó el torniquete con el abrigo del muchacho. Que tan pronto sucedió el hecho, el abrigo cae al piso y ella lo que hace es que toma el abrigo, le pone el torniquete para que no siga botando sangre y la mano la pone en una funda y se la lleva. Ahí se montan el motor y se van hacia el hospital. La rápida intervención de ella fue lo que gracias a Dios. Y montarse, porque ella pudo, tenga, llévenlo. No, montarse ella misma con su muchacho ahí, con su compañero de estudio y llevarlo hasta allá fue lo que marcó la diferencia. Pero también, Ashley, quiero que sepa que has marcado este país, demostrándonos que se puede, que son más los buenos que los malos y que eso sirve de inspiración para uno seguir luchando por un mejor futuro para este país. Y que es el extremo opuesto al inhumano, al no podríamos describir, que entró a ese colegio y cometió ese hecho. Es el extremo totalmente opuesto de que en la República Dominicana hay gente con muchos valores, hay gente con muchos principios y que eso no se puede quedar así. Nos alegró, por aquí solicitamos con Diego Pequeira el jueves que se entregara. Se entregó el manguito. Y así lo hizo. El manguito a la sombra. No, no, sí, pero que él se entregue, no, 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 no. Se le va a aplicar la justicia al manguito que está la sombra. Pero oye, este algo, tenía precedentes, tenía fichas, como la mayoría, la policía los capturó, ¿qué va a hacer la justicia ahora? Y debe ser eleccionador también para la familia y para los padres, que se dice, Dio, que los padres sabían de estos conflictos, de estos muchachos adolescentes, que estos enfrentamientos, también esa elección de humanidad que da Ashley. Yo creo que debemos extrapolar a los padres en el rol que les toca, porque eso se pudo evitar con una intervención rápida. Le digo, ¿por qué hay que hablar de eso? Porque si nos callamos con el manguito, ahorita le dan... Ah, no, vamos a estar a punta aquí de... Seguimiento al manguito. Mariano, antes de conectar, que tengo a Florentino allá. Sí, recordar que en estos momentos es que el liderazgo fluye. Donde los demás le crecen, el líder se crece. Así es. Y el mensaje que ella da a nuestra comunidad es que en lugar a veces de agarrar un celular y grabar ese tipo de eventos, es como se involucra en ir en auxilio a sus compañeros y tomar partido. Pero buen punto, Mariano. Eso es genial. Pero muy buen punto. Hay gente que es la parte pasiva y la parte de grabar y se olvida de la acción de ayudar. El morbo, el morbo. Eso ha pasado mucho. Ella se enfocó en ayudar a ese muchacho, a su compañero de estudio. Dijo el cirujano que debe servir como experiencia y enseñanza. Es que cuando hay un miembro contado, no se debe poner directo en el hielo. Sí, señor. Eso dijo. Ah, buen punto. El doctor Severo aquí. Lo dijo aquí Severo. Lo dijo varias veces. Es importante, porque yo no lo sabía. Y es bueno que todos los dominicanos sepan que se salva el miembro poniéndolo en una funda o en algo sin hielo. Húmedo seco. Y ponerle el hielo por fuera y llevarlo lo más rápido que se pueda. De hecho, él no quería ni mencionar el hielo por fuera para que no se consumiera. Preciso, preciso. Exacto, exacto. O sea, no hielo. No poner hielo en circunstancias así. Es bueno uno estar como alerta y tener conocimientos básicos. Porque ella tenía conocimientos creo que de paramédicos. Y eso también. Es importante entrenar a los jóvenes. Vamos a conectar con Florentino. Vamos a ver. Cierto es. Ahora establecemos conexión con Florentino Durán. Él está en el este y habla con nosotros. Bueno, Ashley viene de camino. Está llegando ya a la ciudad primada de América. Y la vamos a recibir aquí con los brazos abiertos. Como lo que es una verdadera superhéroe. Iván dice superhéroina. Una superhéroina. Es lo correcto. Para mí superhéroe. Superhéroe. Pero bien. Cuando coinciden género femenino y masculino, héroes. Ella es heroína. Bien. Así es. Pero yo prefiero héroe. Yo prefiero superhéroe. Adelante, Florentino. Aunque no sea correcto. Gracias, Iván. Este acto, este gesto heroico compartido ha puesto la mirada no solo en el Liceo José Joaquín Pérez de San Pedro de Macorís. Sino este gesto también para que sea emulado. Y entonces una institución que mundialmente también goza de mucho respeto mundial. Quizá en muchos países más que aquí. Como es el Cuerpo de Bomberos. Tenemos a doña Marisa Pérez, que es intendente del Cuerpo de Bomberos de San Pedro, que acaba hace unas horas de reconocer a varias de las envueltas, incluyendo a Axel. Oye, Marisa, ¿qué ocurrió esta mañana aquí en este Liceo, a pocos metros de donde ocurrió ese suceso? Nos pusimos de acuerdo con el señor director y quisimos venir hoy lunes para hacer un llamado no solamente a Axel, a sus familiares y los demás involucrados, porque son cuatro los involucrados. Vinimos aquí con un reconocimiento a todos los estudiantes y con una invitación. Los invitamos a participar en el Cuerpo de Bomberos. Le hicimos un ingreso con Rango y nuestra institución y que pasen a la Brigada Juvenil del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís, primer cuerpo de bomberos del país, donde nace el sentimiento de la respuesta de emergencia. Ese es San Pedro de Macorís con el primer cuerpo de bomberos. Nosotros estuvimos aquí en la mañana y ya le estamos pasando todas las imágenes al equipo de producción. Parece que se cortó ahí. Pues yo la conozco a la señora. Ella había venido aquí. Sí, yo la conocí en Juandolio una vez. Ella no es como que no la habían tratado bien. Con pueblana y pariente. Hace unos años. Con pueblana y pariente, además. ¿Verdad? Yo me la encontré hace tres años. Yo fue antes de la pandemia. Pero ella estuvo aquí. Ha estado aquí. Pero que ya no había sido bien valorada. Con el cuerpo de bomberos. Vendieron en sus funciones. Oye, Laura, ya no la encontramos en un restaurante en Juandolio. Sí. En el 19. Yo me acolio. No, pero vamos. Y mira, me alegro tanto de verla ahí. Sí. Miren, yo les dije a los muchachos que buscaran heroína. Miren lo que sale. La definición. La heroína es una droga opioide producida a partir de la morfina. Una sustancia natural que se extrae de la vellosa. La pola. Por eso es como que yo prefiero decir superhéroe, aunque esté maldecida. Viene la mezcla. ¿Qué vamos a hacer contigo, Iván? Bueno. Eso es lo que dice ahí. Lo buscamos ahí. Mira. Mira la palabra. Ponme arriba. Iván. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar la otra acepción. La gente es Don Google. Iván dice que yo estoy equivocado, Don Google. Entonces, Don Google, yo quiero que usted le explique a Iván si fui yo. Porque mira lo que se puso ahí. Por eso yo me opongo a la palabrita. Vamos a ver, superhéroe o superheroína. Ser de ficción que posee, o nombre masculino y femenino. Ser de ficción que posee unas cualidades físico-mentales consideradas sobrehumanas o extraordinarias. Las cuales suele emplear para hacer el bien. Muchos superhéroes de cómics suelen llevar uniformes vistosos cuando defienden la justicia. ¿No? Iván, busca las otras acepciones, por favor. Porque tú estás llamado mucho más allá, mucho más allá del preconcepto. Es que no me gusta la palabrita. No me gusta la palabrita. Es una cosa. Tú dices, yo prefiero. Pero yo lo de ahorita, que yo prefiero. Pues yo sé que superhéroes de esta correcta. Que ya está conforme. Que no dicen a lo que hay ahorita, dicen. Es que inmediatamente la gente hace una asociación. Claro. Porque por eso lo que yo no quiero, sobre todo joven. Oye, es como que Wellington nos dirija a la BNCD. Pero esto no, pero bueno, pero nosotros. ¿Qué tiene que ver? Ah, Wellington, espérate. Pero lo que pasa es que no nos podemos sustraer de nuestra condición de medio masivo. Sí, uno tiene que transmitir el tema. Tenemos que dejarle claro a la gente. Pero me parece que es permitido superhéroe o superheroína. ¿Heroína para el caso femenino? ¿Cuál es tu más chivo? Vamos a poner de nuevo que vaina más grande. Ve a la academia de la lengua española. Heroína para el caso femenino. ¿Vale a la heroína? ¿Se dice superhéroe o superhéroe o superhéroe? Vamos a ver. ¿Qué es una superheroína? Vamos a ver, búscame ahí. ¿Qué es una superheroína? ¿Qué es una superheroína? Personaje fantástico, ok. ¿Cómo se dice? ¿Superhéroe? ¿Superhéroe en femenino? Es heroína en femenino. Sí, yo sé que está incorrecto, pero me gusta así. Ah, bueno, pues ya. Vamos a ver. ¿Cómo se dice superhéroe? Superhéroe, superhéroe, superhéroína, definición. Superhéroe, superhéroe, no lo dice. Otra entrada contiene superhéroe. Es superhéroína, yo lo sé, pero que yo prefiero superhéroe. O sea, suya, hermano. Y a mí me da la gana. Y eso le hace daño al mundo. Bien, nuestra superhéroe, Ashley, está casi llegando aquí al estudio Freddy Verascoico, de color visión. Tenemos a Florentino de nuevo. Vamos a ver, a ver si termina la idea. Doña Bombera. La superintendente del cuerpo de Bomberos de San Pedro. Ahí ya tenemos. Cortito, por favor. Sí, lo primero, seguimos con Doña Marisa. No, ya Doña Marisa se expresó a Amplio. Sí, no, queremos decir, Iván, que John Eris, Nicole Bihol y también Jeremy Sánchez fueron también coprotagonistas, es decir, heroína, héroe también de este gesto tan importante. Y también el motoconcho, Luis. ¿Qué daño que tú estás haciendo? El motoconcho, no, el motorista que andaba en un motoconcho. No, no, es superhéroína, es superhéroína, pero déjeme a mí con mis superhéroes, pero ustedes digan lo correcto. Superhéroína, entonces, Luis, ese motoconcho, el motorista que la llevó que estudiante de aquí, la llevó al hospital doctor Antonio Musa, y gracias a eso, pues entonces va a poder recuperar por lo menos una gran parte de su movilidad, de la mano que le fue apuntado. Es bueno decir, Iván, que aquí en el liceo, el director del liceo, el profesor, el licenciado Pineda, nos informa, a pesar de que hay banda, y bueno, decía, hay banda en San Pedro, pero aquí en el liceo no había ocurrido ningún incidente. Claro, fue afuera, en la calle cuando salieron, pero repercute en el liceo. La policía escolar debe estar más activa, Florentino, la policía escolar debe estar más activa, esa es la realidad, no hago como pienso y como siento, y a mí nadie me va a cambiar, yo lo que quiero es que haya un mejor país, y uno dice esto para que hayan mejoras, no es para fuñir a nadie, ¿no? Incluso ese día no estaba el policía escolar que correspondía, que no debe pasar, si tiene su día libre, que haya otro, pero debe haber un policía escolar en cada escuela, ¿no? De manera que muchísimas gracias, Florentino. Iván, 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 antes de cerrar quería decirte algo rápido, en otro orden, pero rapidito, que le dimos seguimiento en el show, Ismael Daniel Matos es el chofer de La Patana, que lamentablemente el chofer del autobús escolar que tuvo el accidente en Alto Mayor falleció el fin de semana, y hoy, ahora mismo, le están pasando medidas de coerción pidiendo tres meses de prisión preventiva. Este señor falleció, Iván, es bueno que le demos seguimiento con la familia, hubo muchos días de oraciones, muchos pedidos de sangre, muchos pedidos de ayuda, mucha gente aportó, pero lamentablemente falleció, y ha dejado una familia, él era quien la mantenía, y la familia ha quedado endebandada, un hombre que estaba trabajando, lamentable y tristemente, y entonces deja a su familia. Qué pena, bueno, gracias, Florentino. En transición, antes de ir a los comerciales, La transición es dramática, Iván Ruiz, te escucho. Ya cruzó el puente Duarte Ashley, nuestra superhéroe, que está llegando al estudio Freddy Verasgoico, y tenemos una sorpresa para ella, porque Ashley, tú has inspirado este país. Yo quería dar una información ahí mismo, muy breve, señores. La Cruz Roja Dominicana da cursos para médicos, para estudiantes. Yo creo que la experiencia de Ashley también, señores, vayan con los estudiantes para que hagan estos cursos, que eso ayuda, porque estoy segura que además de su humanidad, conocer la impulsó para ayudar. Entonces, son gratis en la Cruz Roja, vayan a hacerlos. Aquí deberíamos hacer algunos simulacros de momentos de crisis, de ocurrencias de accidentes o algo, y los medios deberíamos también hacer algunas campañas mostrando esos primeros auxilios que pueden cambiar el rumbo de una vida. ¡Manta publicidad promoviendo gente! ¡Vamos a promover ese tipo de cosas! Estoy de acuerdo. Yo lamento que haya prácticamente mermado la actividad del escultismo. Los Boy Scouts, que es como se llamaban. ¿Qué es eso en la pantalla? A ellos, a esos niños. Ella haciendo lo de los paramédicos. Ella haciendo la práctica. Sí, sí. Les enseñaban precisamente todo eso, primeros auxilios. Y niños desde 12 años hasta 17 años, que era la edad de los Boy Scouts, habían los lobatos, que es menos de 12 años. Les enseñábamos eso en el escultismo. Primeros auxilios, cómo reaccionar rápido, liderazgo. Y hoy en día hay una gran falta de que eso se aumente en los grupos Boy Scouts, que han ido a desaparecer. Como la moral y cívica, ¿por qué no está en las escuelas? Deberían estar. Como el bilingüe también, el inglés es un idioma universal. Primero auxilio, deberían enseñarlo en las escuelas. Sí, 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 sí. Pero mira qué bien. Y yo creo que también la Biblia, que enseñan la Biblia en las escuelas. Muy bien. Muy palabra de Dios. Bueno. Estamos esperando a Ashley. Eso es libre albedrío. Es un país laico. La escuela son laica para enseñar. Tienes alguna oposición con la Biblia. La religión que es la iglesia. Y vos, tú tienes alguna oposición. Yo estoy diciendo que las escuelas son laicas, que las escuelas para enseñar ciencia y que las iglesias y el hogar, usted enseña la religión. Ahora, si quieren hacerlo, no me opongo. Yo no estoy de acuerdo con religiones, quizás. Pero la Biblia, la Biblia, todo lo que plantea la Biblia, el mundo ideal, las cosas perfectas. Yo no quiero aplicar a lo que dice la Biblia. Oye, en un 70% el mundo fuera a otro. Yo no me voy al 100%. Pues somos seres imperfectos. Eso lo decía, no digo, yo lo dice Hostos. Eugenio María de Hostos, que fue inspiración del profesor Juan Bosch como educador. Y eso es parte de lo que decía Hostos respecto a la religión. Hostos decía que en las escuelas, y eso lo reivindicó. Pero somos un país. Pero yo no estoy en contra. Pero somos un país con valores bíblicos. Porque están en nuestro escudo. De hecho, muchas de las cosas que ocurren es por no tener esos valores. Es constitucional. Y no hace mal a nadie que se le enseñe la Biblia. No, no, no me opongo. Pero no debe ser obligatorio. Pero yo nunca dije la palabra obligatorio. Y no le son los dos primeros mandamientos, Pastor. No, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y el otro? Y respetarás, honrarás su nombre por encima de todas las cosas. El show sale para todos. Los mandamientos. El que más me gusta. Amar al prójimo como a ti mismo. El que más me gusta de esos mandamientos. Es el cambio patrón. Debo poner para este. La fuerza del coño. Esto viene más adelante. León opina y dice. Villagayri el tío.